Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 12, texto 28 Kamala Kanta Viswasa, Namacharya Kinkara, Acharya Vyavahara Saba, Tanhara Gocharam Traducción y significado por su Divina Gracia Asevakti Vidanta Swami Prabhupada, Yaeshala Prabhupada El muy íntimo sirviente de Adwaita Acharya llamado Kamala Kanta Viswasa conocía todos los detalles de la vida de Adwaita Acharya Significado El nombre Kamalananda, que se menciona en el Adilila 10.149 y el nombre Kamala Kanta, que se menciona en el Madialila 10.94 se refieren a la misma persona Kamala Kanta, un sirviente muy íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu Nacido de familia Brahmana, se ocupó en el servicio de Sri Adwaita Acharya como su secretario Cuando Paramananda Puri fue de Navadvip a Yaganath Puri llevó con él a Kamala Kanta Viswasa y los dos fueron a ver a Sri Chaitanya a Yaganath Puri En el Madialila 10.94 se menciona que uno de los devotos de Sri Chaitanya el Brahmana Kamala Kanta fue con Paramananda Puri a Yaganath Puri Yaganath Puri